La, la, lágrimas que no puedo olvidar Ya no crecí como tú En mi casa no hay dinero necesario para vivir La pobreza fue mi boleto para salir Ya no crecí como tú En mi casa no hay dinero necesario para vivir La pobreza fue mi boleto para salir Fue mi orgullo haber nacido pobre Siempre humilde y de la mirada noble Camino triste con un par de bendiciones Ya que me cuidan de envidiosos y traiciones No morder la mano me lo enseño a mi padre Y a la gente culera Gracias madre mía por todo lo que me diste Por esos nueve meses que en la panza me tuviste Crecimos pobres más nunca tristes Se nos fue un guerrero a cual tú siempre quisiste Hoy me siento loco tal vez mañana triste Te amo mamá por si no alcanzo a despedirme Voy caminando con los tenis sucios Yo de pequeño no tuve lujos Ya no crecí como tú En mi casa no hay dinero necesario para vivir La pobreza fue mi boleto para salir Bienvenidos a San Lío, la tierra de los prohibidos El desmadre no se agita, de la muerte yo me cuido Falso amigo, trocas balas, cuídate por si resbalas Las calles huelen a flumos y están calientes las balas Tiempo, cura mis heridas en una noche fría Extraño a mi familia, regresa mi alegría Vivo entre agonía, cuando será el día Que vuelvo a ver tus ojos y también tu sonrisa Yo no crecí como tú En mi casa no hay dinero necesario para vivir La pobreza fue mi boleto para salir Yo no crecí como tú En mi casa no hay dinero necesario para vivir La pobreza fue mi boleto para salir